En el año 2040, un héroe lucha por salvar nuestro planeta agonizante. Phantom, el hombre enmascarado. Basado en el cómic de acción más famoso del mundo, llega el más fascinante héroe animado de los 90. El hombre enmascarado camina de nuevo. Busca los secretos de tu corazón. Llega Phantom 2040, ahora en vídeo. La película de dibujos animados del fantasma que anda. ¡Cubríos! ¡No te la pierdas! El Phantom va a pronto estirar en su propio filme de feature film y aparecer en su propia línea de juego de Mattel. Plus, mira el juego de Phantom 2040. ¡Tú eres Phantom! Descubre cómo un chico corriente puede cambiar el mundo. Únete a la aventura de Phantom 2040, el fantasma que anda. Ahora en vídeo para toda la familia.